Las autoridades indígenas del pueblo cancuamo le exigen a la Fiscalía celeridad en el proceso de investigación sobre los hechos de violencia recientemente sacaecidos contra esta población, específicamente en los actos en los que fue incinerado un agricultor. Un hombre perteneciente a la etnia cancuama y a quien cariñosamente le decían Rafa Pan, fue asesinado e incinerado en una finca de su propiedad ubicada en zona rural de Atanques durante la noche del lunes 14 de junio cuando salió a caballo a hacer unas diligencias. Este hecho tiene consternado a los habitantes de Atanques quienes con camisetas blancas, carteles, globos y banderines salieron a la calle para llamar la atención de las autoridades y clamar justicia por este hecho que además pone en alerta a la comunidad indígena. Mindyola Daza era distribuidor de panes en los corregimientos de Guatapurí, Chemesquemena y Atanques donde claman justicia a las autoridades. Hasta ahora las autoridades no se han pronunciado sobre los indicios que tienen en sus manos para establecer responsabilidades de este lamentable hecho. El gobierno del Cesar ofrece hasta 20 millones de pesos por información certera que dé con la ubicación y captura de inmediato de los homicidas del indígena Cancuamo Rafael David Mindyola Daza de 67 años. A través de la Secretaría de Gobierno del Departamento del Cesar damos a conocer las líneas telefónicas, la línea 123 de la Policía Nacional, la línea 165 del GAULA Cesar, el numeral 767, los números telefónicos celulares 320-305-5618 de la SIJIN con el objeto que nos den información certera para dar con la captura de estas personas que ocasionaron la muerte de esta persona trabajadora, campesino y agricultor y comerciante Rafael David Mindyola Daza. A través de la Secretaría de Gobierno del Departamento del Cesar estaremos atentos a las llamadas que nos den información certera y que podamos capturar a estas personas que dieron con la muerte de Rafael David Mindyola Daza de 67 años. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Bello Par me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente.